también aprendemos, aprendemos de las experiencias de los emprendedores, aprendemos de los desafíos, aprendemos de las nuevas generaciones, de gente que está en los 20 y empieza a emprender y es tremendamente enriquecedor como uno está 20, 15, 10 años adelante y puede darle muchísima luz en el camino que está decidiendo iniciar una emprendedora. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanna y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Es para mí un gran placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario perturbado con el status quo y que está trabajando arduamente en co-elevar a toda una región, es nuestro gran amigo Diego Noriega. Diego, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con vos y con tu audiencia, así que un abrazo para todos. Bueno, quería comentarles que Diego es el cofundador y es el director técnico de Torre Negra Accelerate, que es una empresa que cree en el empoderamiento a largo plazo de los emprendedores. Y es muy interesante, escuchen esto, porque el objetivo de ellos es que para el 2030 ellos tienen un programa exclusivo de aceleración que han desarrollado para capacitar y asesorar a más de un millón de emprendedores en los mercados emergentes del mundo. La vocación de Diego, bien interesante también, es emprender e impulsar la cultura emprendedora, particularmente en países emergentes y en proyectos de escala intermedia de alto impacto vinculados al mundo digital y tecnológica. Ya Diego nos va a estar comentando un poquito más acerca de qué se trata todo esto. Para que tengan una idea, Diego tiene una gran carrera como emprendedor y como empresario. Él ha fundado más de 20 startups y ha impulsado más de mil emprendimientos en Latinoamérica. Además de eso, Diego es conferencista y ha tenido la oportunidad de hablar en más de 50 eventos y por si fuera poco, además, escuchen esto, Diego es escritor y tiene un libro que se llama Aprender a Emprender, que es justamente uno de los temas que vamos a estar conversando el día de hoy. El día de hoy nuestro episodio va a estar súper interesante, ya que vamos a conversar de cómo emprender en tiempos de crisis. Y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero esto realmente es un tema que nos está preocupando a todos en este momento. Y más allá de preocuparnos, como yo siempre les he dicho, es ocuparnos, es ponernos en manos a la obra y sacar algo adelante. Así que con esto me gustaría darle de nuevo la bienvenida a Diego y hacerle la primera pregunta a Diego, que es la pregunta que yo le hago a todos los invitados de nuestro programa Progresando Ando. Diego, cuéntanos un poquito de tu historia. Cuéntanos cómo empezaste tú en este camino del emprendimiento. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué fue lo que te abrió los ojos? Y además de eso, luego, como emprendedor, ¿qué te llevó a ti a contribuir en el camino de otros emprendedores y en esta misión que tú estás ahorita embarcado con tu socio Alex Torrenegra? Sí, Alfredo. Recuerdo muy claramente cuando tenía 11 años. Mi papá me citó mientras estábamos cenando a que después de la cena conversáramos sobre una propuesta que me quería hacer. La verdad que tenía muchas dudas acerca de qué se trataba. Era la primera vez que mi papá me encaraba de esa manera. Y cuando conversamos me dijo, juegas muy bien al golf, te propongo que dejes la escuela, que la rindas libre, pero que te dediques a jugar 10 horas por día al golf. Tenía 11 años. Me acuerdo hasta el lugar en el living de la casa de mis padres en donde estábamos. Crucé las piernas como haciéndome en serio y le dije, te agradezco mucho, pero en realidad yo tengo otros sueños. Tengo el sueño de ser parte de equipos. Tengo ganas de armar empresas. Tengo el sueño de exportar alguna vez. Me imaginaba enviando vacas desde mi Santiago del Estero natal en el interior de la Argentina, en el noroeste, a todo el mundo. Y por avión. O sea, mi primera idea evidentemente no tenía mucha claridad. ¿Era enviar vacas por avión? Sí. Lo tengo muy claro y de hecho lo escribí hace poquito. En lo que va a ser mi primer libro, todavía no está afuera. Está en proceso de edición, de revisión, así que prontamente lo vamos a tener, Alfredo. Así que esa fue la primera claridad acerca de cuándo decidí emprender. Ahora, yo creo que también lo vi a mis padres trabajando, intentando emprender desde un lugar a donde el 80% de la gente trabaja directa o indirectamente para el Estado y donde hay muy poca iniciativa privada. Entonces, viéndolos actuar, me llevó las ganas también de este espíritu de creación, este espíritu de no quedarse quieto, este espíritu de proponer e intentar, como decías vos, cambiar el estatus quo. Así que creo que un poco lo mamé de mi familia y tuve los valores es dejar huella, ¿no? De ser alguien que inspire, alguien que haga bien. Mi papá te contaba recién afuera de cámara que fue el psiquiatra y te hacía mucho bien a personas con problemas en la salud mental. Yo creo que he encontrado mi propósito hace 10 años, 11 años, cuando me seleccionaron a un emprendedor en Devo, una vez que te seleccionan, te eligen para darte apoyo. Y yo dije, qué curioso, ahora me van a dar apoyo y en realidad lo que me encantaría hacer a mí es dar apoyo a emprendedores. Wow, qué interesante. Sí, lo fui validando, Alfredo. Tuve ese sueño inicial de crear empresas, de exportar, de vender compañías. El gran sueño del emprendedor. Ahora, fui pasando por todos esos procesos y ninguno me llenó adentro, como te podría decir lo que fue este último año de creación de Torrener Accelerate, en donde me dedico básicamente a mentorear emprendedores, a acompañarlos en el proceso de crecimiento, en el proceso de creación de valor. Eso de verdad me parece, es un proyecto bien interesante, pero antes que comentemos un poco más acerca de eso, te quería mencionar que me parece súper admirable de tu parte, que a tan temprana edad, a los 11 años, ya estabas claro de que realmente no necesariamente tenías que seguir los pasos de tu padre o los pasos que tu papá quería que tú siguieras, sino simplemente ya tú estabas claro en lo que tú querías hacer y cómo querías tú contribuir. Y tú sabes que en el mundo de desarrollo personal, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales tú estás haciendo lo que estás haciendo y por la cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Más allá del emprendimiento y más allá de nosotros generar una libertad económica también llega un momento en que hay un llamado en tu corazón, que es cómo haces tú para contribuir a esas personas que más lo necesitan, a esas personas que en este momento quizás no saben qué pueden llegar a ser y el potencial que tienen para salir de toda esta crisis que está pasando a nivel mundial. Y me parece súper interesante que fíjate que yo también este emprendimiento de Progrebo, la Academia del Progreso, Progresando Ando, lo comenzamos el año pasado también, después de yo también tener un camino de emprendimiento por muchísimos años. Y admiro a personas como tú que realmente han llamado, han tomado ese llamado y realmente han tomado acción en llevarlo adelante y empezar a contribuir con todos esos empresarios que están allá afuera, que necesitan esa mentoría. Y yo recuerdo que yo sigo mucho en Canadá, se llama Dragons Zen, que es el programa donde se encuentra Alex en Colombia, que es tiburones, tiburones de Colombia, ¿no? ¿Qué se llama? Shark Tank. Shark Tank, Shark Tank. Y me parece súper interesante porque yo siempre me vi como un angel investor, ¿ok? Y ahorita, más allá de un angel investor, me veo como un mentor al igual que tú y ayudar a todas esas personas que realmente podamos darle la mano a sacar todos estos emprendimientos adelante. Yo escuché por primera vez de ti con una compañera mía que conocí en el mundo de desarrollo personal, María Saras, que la conocí en Pula, en Croacia, el año pasado y me mencionó mucho acerca de lo que ella estaba haciendo para ti y para Alex. Y me pareció súper interesante y me gustaría que conversáramos un poquito. Con nosotros, no para nosotros. Exacto, con ustedes. Me encanta también esa connotación. Yo digo que yo no tengo empleados, yo tengo un equipo que es el que realmente me apoya a sacar todo lo que nosotros estamos sacando y me contenta muchísimo que tú compartas la misma opinión. Y me pareció súper interesante porque es todo un proceso de mentoría que ustedes hacen para estos empresarios que están comenzando con sus proyectos, ¿no? Es así. Háblanos un poquito más acerca de eso y me hablas un poquito más qué es para ti el emprendimiento, Diego. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero el emprendimiento, ¿qué es eso? Es emprender, es ser empresario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser empresario y ser emprendedor? O sea, háblanos un poquito más de cómo tú apoyas a estos emprendedores, qué es el emprendimiento para ti y cómo ustedes lo hacen en Torre Negra, Celere? Mira, lo primero es acerca de la reflexión del llamado interno. Para mí la clave es dar. La felicidad está en dar y no necesariamente es recibir. Cuando uno emprende, generalmente es porque yo quiero ser libre, porque yo quiero tener dinero, porque yo quiero tener independencia. Pero, ¿qué pasa con el mercado? ¿A quién estoy sirviendo? Con mis clientes. Cuando ponemos el foco más en nuestros clientes, clientes internos como colaboradores, equipo, clientes no solamente a quienes vendemos el producto o servicio que ofrecemos, sino también partners estratégicos y socios. Ahí tenemos el mindset de dar, ¿no? Me pongo a disposición de, creo que tenemos mucho más chances de ser felices en lo que hacemos, que tenemos mucha más profundidad lo que hacemos y de descubrir que verdaderamente tenemos que dar lo que nos hace felices, lo que estamos apasionados, lo que nos sentimos es donde podemos verdaderamente volcar nuestra experiencia y transformar a las personas a través de eso. La adrenalina que te genera no se iguala a ningún otro momento de tu día. Completamente. Tú sabes que eso es interesante que tú lo mencionas porque en el desarrollo personal se habla mucho de que uno tiene que hacer lo que uno ama y que uno no lo tiene que ver con un trabajo y que además le paguen por eso, ¿no? Yo nunca había entendido ese concepto porque uno decía, uno siempre ve un empleo a veces cuando estás comenzando un emprendimiento y sobre todo a los inicios de cualquier emprendimiento es como que ¡guau! O sea, es siempre como una lucha constante para sacar cosas adelante hasta que aprendes cómo hacerlo. Y tú dices, pero bueno, ¿y cómo yo puedo amar toda esta presión, todas estas cosas? Pero uno no entiende este concepto de amar lo que uno hace hasta que uno empieza a contribuir y darle valor a la vida de otras personas, definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es donde empieza la trascendencia. Y también creo que tiene que ver con un momento en mi vida. Hoy tengo 45 años, tengo más de 20 años de emprendedor, 22, ya voy por los 23. Y la realidad es que, de nuevo, ese constante aprendizaje ha sido lo que más felicidad me ha generado. Es lo que quiero también tener para adelante. Y fíjate qué interesante. En el proceso de Torrener Accelerate, lo que me doy cuenta es que los mentores también aprendemos. Totalmente. Entonces, aprendemos de las experiencias de los emprendedores, aprendemos de los desafíos, aprendemos de las nuevas generaciones, de gente que está en los 20 y empieza a emprender. Y es tremendamente enriquecedor como uno está 20, 15, 10 años adelante y puede darle muchísima luz en el camino que está decidiendo iniciar una emprendedora. Así que, en eso estamos, vos lo has dicho en la presentación inicial, el sueño es una locura total. Y permíteme corregirte, vos decías, tienen un plan para, la realidad es que no tenemos idea de cómo va a ser ese plan. Estamos creándolo, inventándolo o reinventándolo o descubriéndolo en la medida de que transitamos el camino. Sí tenemos esa cuestión fija. Y creo que esta pandemia, este COVID-19, este desafío que nos ha presentado la humanidad hoy por hoy, nos acelera. Nos compromete. Nos acelera totalmente. Nos acelera y nos pone a otro nivel de creación y a otro nivel de emprendimiento. Y también, perdón, Alfredo, a otro nivel de conciencia. Creo que todos hemos adelantado una generación, 20, 25 años, en términos de utilización de herramientas que teníamos disponibles y que no lo hacíamos. Menos del 1% de la gente trabajaba remoto. Hoy todo el mundo trabaja remoto. Y nos damos cuenta que podemos hacer 10 veces, 10x, en la cantidad de cosas que podíamos hacer antes. Así es. La verdad que ha cambiado muchísimos paradigmas todo esto porque, como dices tú, o sea, anteriormente el teletrabajo de por sí aquí en Panamá, incluso se hizo una ley de teletrabajo desde el momento que se anunció el primer caso. Y es justamente por eso, porque las personas realmente no estaban apreciando todo el potencial que se tiene trabajar desde casa. Yo moví a mi equipo desde hace más de un año y medio al trabajo remoto y la verdad es lo que dices tú. O sea, realmente nosotros hemos sido muchísimo más productivos desde que trabajamos cada quien desde su casa que cuando estábamos todos en una oficina. Y es increíble. Y Alfredo, la realidad es que aquellas personas, equipos, empresas, organizaciones que estén dispuestos a enfrentar estos cambios con valentía, con coraje, que estén todos alineados con el cambio que quieren generar, con el propósito que responde al para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y que definitivamente esté puesto eso en entregar valor a mis clientes van a tener no solamente la misma oportunidad que antes, sino una oportunidad mayor. Lamentablemente este cambio también deja fuera un montón de gente. ¿A quiénes? Especialmente a quienes no tienen eso que vos hablabas. No tienen la capacidad de ponerse en acción. Se quedan siempre conversando acerca de si deberían o no deberían o son los campeones de las ideas. Pero las ideas valen poco. En la ejecución es todo. El liderazgo para amalgamar equipos, para alinearlos acerca de cuál es el futuro que deberíamos construir. Y un futuro que tiene que ser entregar valor para todos, ya no solamente enriquecer a pocos. Completamente. Se viene una conciencia a otro nivel y eso, la verdad, yo lo veo como una oportunidad única para la humanidad. Completamente. De por sí, yo cuando comento, cuando hablo de este tema, yo digo que esto ha sido una gran oportunidad para todas las personas que quieren empezar a emprender. Y por eso me parecía súper interesante este episodio contigo, porque es darle esa oportunidad a esas personas que puedan ver de que ahorita en sus manos, más allá de todas las preocupaciones que puedan tener. Y las entendemos totalmente, porque esto ha sido obviamente algo que nos tomó al mundo entero por sorpresa. Pero también es hora de adaptarse a los cambios. Sí, o sea, nos podemos poner a llorar y preocuparnos y estresarnos de qué va a pasar cuando comience el día cero de reconstrucción de toda esta economía. O podemos empezar a hacer algo desde este momento y cuando salga ese día cero ya habernos adelantado a todo esto que va a venir, obviamente. Y es justamente una de las cosas que tú, yo, que muchísimas empresas, que Alex y otras personas están haciendo y es justamente poder darle las herramientas a esas personas para que realmente no se queden paralizados con todo esto que está pasando, sino que empiecen a hacer manos a la obra, que empiecen a buscar cómo pueden agregar valor a todas esas personas que están por allí, que están buscando una manera también de generar ingresos para sus familias. Definitivamente esto que está pasando va a transformar la economía. Pero si tú me lo preguntas, yo pienso que va a transformar la economía para mucho mejor. Porque ahorita las personas se van a dar cuenta que no pueden depender de un trabajo de nueve a cinco de la tarde en una oficina y después a casa, sino que tienen que empezar a buscar otros recursos y tienen que buscar otros métodos de agregar valor y obviamente ser recompensados por ese valor que esas personas van a estar agregando. Y de eso se trata todo esto, de emprender y de ayudar a otras personas a emprender. Y por eso admiro muchísimo el proyecto que ustedes tienen para todo esto. Muchas gracias. Ahora, te iba a preguntar para que continuamos con el tema. Ahora, pero para ti, para que estas personas que entiendan, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es para ti el emprendimiento? Y como emprendedores que somos, yo sé que tú estarías de acuerdo conmigo que el primer reto que debemos afrontar en cualquier emprendimiento y sobre todo en estos tiempos de crisis es el miedo. Y tú hablas muchísimo de eso. El miedo nos paraliza y de la incertidumbre también. A mí me gusta también mucho hablar muchísimo de eso, de que el miedo realmente es algo que podemos utilizar en contra o es algo que está en contra de nosotros o a nuestro favor. Pero, ¿qué es para ti el emprendimiento? Y cómo estas personas que quieren empezar con un nuevo emprendimiento, una nueva idea de negocio, eso que tú mencionabas anteriormente, que las cosas no se queden en una idea solamente. Y de por sí, esto es una de las cosas que vamos, el siguiente tema que vamos a hablar es los cinco pasos que debemos seguir a la hora de emprender. Pero vamos a aclararle a estas personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, ¿qué es el emprendimiento? ¿Qué es para ti el emprendimiento? ¿Qué es emprender? Yo tengo un lema que lo creé hace unos 15, 16 años, que tiene cuatro palabras claves y es innovar con modelos que inspiren a la acción. Y eso para mí es emprender. Define muy bien cuatro palabras. Innovar es cambiar. Innovar es crear algo que no existe. El efecto de la creación es una de las cosas más lindas que tenemos. Implica aprendizaje, implica animarse, implica salir del estado de comodidad, ¿no? De la zona del confort. Exacto. Yo creo que de la zona de, la verdad, de ameceramiento, de limitaciones o de autolimitaciones. Cuando vos sales de eso, innovas. Y en Stanford, en la escuela de negocios a la que fui, aprendí de que la innovación es cambiar, aunque sea una pequeña cuestión. No necesitas crear el próximo Facebook. Eso era justamente lo que te iba a mencionar. Que a muchas personas les da miedo, pero bueno, ¿eso qué significa? Te voy a crear algo que no existe. Es que es un error, Alfredo, que nosotros, los que muchas veces tenemos el micrófono en la mano, tenemos la responsabilidad de ser más coherentes. Hablamos permanentemente de las grandes compañías, de los unicornios, de los casos de éxito, de las compañías visionarias, de las compañías que consiguen levantar muchísima inversión. Pero poco hablamos de las pymes, las pequeñas empresas que generan mucho trabajo, o las pymes que tienen un propósito por encima del enriquecimiento personal. Entonces, este efecto de la creación, hoy por hoy también está alimentado con los modelos, con los modelos en los cuales tenemos que basarnos. Implica método, implica tener tecnología, tecnología que sea funcional a nuestra eficiencia. Fíjate que hicimos una encuesta en un Cotoc que tuvimos hace un par de semanas acerca de equipos remotos y solamente el 7% de los emprendedores utilizan sistemas de gestión. Menos del 8% de la gente tiene seteados objetivos para todo el equipo. Entonces, son dos parámetros muy importantes que todavía no estamos haciendo nuestro trabajo adecuadamente. Nos da un campo de acción inmenso. Nos da un campo de acción a nosotros como líderes. Y en definitiva, creo que eso es ser emprendedores, ser líderes primero de nosotros y después de una idea, de una misión a largo plazo o de un propósito que se transforma una causa para un montón de gente. Y yo lo hablo mucho del liderazgo co, que es el nuevo estilo de liderazgo. Antes creo que existía el liderazgo del ego, basado en el ego, ahora es basado en el co. Lo tengo y qué posición pinto en la empresa, entonces ya por eso me tienen que seguir, ¿no? Sí, totalmente. En donde estaba la Cotocompetencia permanentemente y es destructiva de valor. O, le digo yo, de suma cero. Entonces, cuando alguien gana, alguien está perdiendo del otro lado. Entonces, esto de Cotocompetencia es de la colaboración, de la co-creación, de la co-fundación. De la co-elevación. De por ser, nosotros tenemos un... Esto lo escuché yo de uno de mis mentores que se llama Keith Ferrazzi. Él habla mucho del emprendimiento y lo tenemos como uno de nuestros valores en Progrebo. Es la co-elevación. Porque ya más allá, como dices tú, la competencia como tal ya no es un modelo funcional en ninguna empresa. Y es más, ni siquiera en ningún emprendimiento. Yo tengo personas en mi otro negocio, porque yo tengo una empresa de tecnología y yo hoy más en día, hoy en día, más allá de competir con ellos, yo trato de ver cómo podemos colaborar con lo que nosotros llamamos la competencia. Y he formado unas sociedades increíbles con empresas que antes eran mis competidores y que hoy en día estamos trabajando juntos y realmente en cooperación podemos incluso cubrir más mercado. Bueno, la gente que tenga ese mindset tiene muchas más oportunidades para adelante de la gente que no lo tenga y que quiera solamente llevar riqueza, valor, etcétera, para su empresa o para su billetera, le decimos, ¿no? Exacto. Esto y el tema de compartir es un tema vital, ¿no? Compartir y ser cristalinos, cristalinos, es mucho más que transparente, cristalinos, por respecto a lo que tenemos como objetivos, a lo que vamos a lograr, a cómo vamos a compensar a cada una de las empresas, de las personas que componen la empresa, perdón, a cómo es la estructura accionaria, para que entremos en nuevos modelos de asociación y en donde podamos también decir, vení a agregar valor, aprendé, sumate a este equipo, innovate, damos espacio, pero también para que vos crezcas a nivel personal y a nivel económico. Completamente. El compromiso de hoy es mucho mayor si es que tenemos una visión de largo plazo que es compartida, ¿no? Y que a través del coraje de todos los que componen esa empresa se genera mayor confianza. Fíjate, Alfredo, que la confianza es la materia prima para el desarrollo de compañías sustentables, familias y sociedades. Así es. Y tenemos una estadística malísima en Latinoamérica. Cinco de los primeros diez países de menor confianza en la sociedad son latinoamericanos. ¿Sí? El primer país en el mundo que no cree en su sociedad es Serbia. El 93% de la gente vota por eso. Pero Argentina es el segundo y Chile es el tercero. Con el 92%. Es increíble. Y es algo que merece un cambio, es algo que merece, por eso que de nuevo, es un llamado a la conciencia. Esta pandemia y estos cambios que generan, tenemos que abrazarlos en vez de regañar acerca de lo que tenía antes y ya no lo tengo más. Abracemos esto y digamos las nuevas oportunidades que se generan, insisto, de generar valor, pero ya no para mí o para un cliente, sino para la sociedad. Esto también es lo que va a traer a las nuevas generaciones. Los milenios y los centenios ya no se comprometen en el largo plazo y solamente van a tener apoyo de su parte si es que se siente totalmente representado con el propósito que estás impuesto. Y si se sienten parte del equipo y si se sienten parte comprometida del emprendimiento en el cual tú estás formando. Yo en mi equipo tengo varios milenials y realmente ellos se sienten contentos porque ellos forman parte de esta misión conmigo. No es que yo soy el jefe y ellos son empleados. Todos somos un equipo y juntos estamos trabajando en sacar este proyecto adelante. Me río porque en mis equipos cuando me dicen jefe y estamos en el mismo, va un parchazo, le decimos, una pequeña bofetada. Aquí no hay jefes y esto es el co-liderazgo. Totalmente, totalmente. Liderazgo co, porque son valores del co, pero también co-liderazgo. Todas las personas que tienen la posibilidad de ser parte del equipo tienen que tener objetivos diarios, semanales, trimestrales, anuales. Objetivos personales, aprender A, B, C y objetivos que están vinculados con los objetivos grandes de la compañía. Es decir, cómo yo voy a ser funcional en la empresa y del otro lado cómo la empresa va a ser funcional para mis objetivos. Completamente. Si no tenemos escritos bajados, difícilmente se cumple. Y esto, de nuevo, el 92% de las empresas y de los emprendedores que encuestamos y que encuestamos más de 250 personas para hacer este research, no lo tiene definido para todas las personas que componen la compañía. Una gran oportunidad definitivamente. Definitivamente. Y justamente para darle esos primeros pasos a estas personas que nos están escuchando, que quieren comenzar con una idea, con un emprendimiento, quieren empezar a agregar valor a nuestra región hispanohablante. Y me parece súper interesante porque justamente yo hablo siempre, uno de nuestros valores es el poder del uno. Que yo siempre le digo a las personas que el poder del uno en acción es lamentablemente lo que vemos en muchísimos casos. Las personas piensan que uno solo no puede lograr un cambio. Y que como yo no puedo lograr un cambio, no hago nada. Entonces, de la misma manera, actúa todo el mundo. Nadie hace nada. Pero si todos estuviéramos haciendo algo para contribuir a cambiar nuestra región y ese uno se convierte en millones, obviamente estuviéramos logrando muchísimos cambios. Entonces, de eso se trata lo que tú estás haciendo, lo que nosotros estamos haciendo es empezar a formar uno a uno estas personas y en masa para que justamente nos puedan ayudar a cambiar eso que tú acabas de mencionar que es súper triste, ¿no? Que lamentablemente estemos rankeando en los países de Latinoamérica con los países que las personas tienen menos confianza. Ahora, hablemos, ¿cuáles son estos cinco pasos que deben seguir unas personas a la hora de emprender, no? Y esto lo tomé de uno de tus artículos y de tus redes sociales también. Y tú mencionas, y los vamos a ir mencionando uno a uno, de todas maneras, si quieren tomar nota, vayan tomando nota también. El primer paso que se debe seguir a la hora de emprender es el por qué. Háblanos un poco de ese paso, Diego. Mira, Alfredo, yo he emprendido en 21 ocasiones. Digo, he fundado muchas empresas, la mayoría las he fundido. En las que las he fundido, lo que he aprendido es que empecé por el qué. Empecé por un producto en donde veía una oportunidad y yo lo empujé hacia el mercado, sin importarme demasiado cuál era la necesidad ni para qué estábamos. Cuando fracasé la última vez en donde había recibido una inversión millonaria para comenzar mi producto, mi empresa, mi sueño, y era un sueño muy personal, no de co-creación. La realidad es que ahí me di cuenta, transitando el fracaso y materializando todos los aprendizajes, de que cuando me había ido bien es cuando tenía un objetivo más allá de lo que podía conseguir esta compañía. Entonces, tenía que ver con un propósito. Hoy todo el mundo lo habla, pero ese propósito es muy difícil de identificar. A mí me surgió el propósito cuando me eligieron Emprendedor Endeavor y dije, quiero trabajar dándole valor a emprendedores. Ahora, hace 10, 11 años casi me seleccionaron y tuve esa iluminación y recién hasta el año pasado empecé a implementarla en el 100% de mi tiempo. Lo hacía tibiamente, lo hacía inconsistentemente y generalmente me daba poquito placer. Pero lo voy a poner un ejemplo de por qué, el por qué tiene que ser la piedra fundamental de nuestro proyecto. Porque cuando se define así, lo primero es que estás alineando a todos tus stakeholders a larguísimo plazo. Lo que vos quieres convertir o cambiar o mejorar es algo que está puesto a 10 años, a 15 años, quizás a 20 años. Y está asociado con un dolor que hayas tenido. En mi caso, a mí me costó muchísimo emprender al principio. Los vi a mis padres intentando emprender, intentando convencer a cientos de personas que se asocien al proyecto, a un proyecto que era, realmente estaba vinculado al tema de la prevención de salud mental en el noroeste argentino y era espectacular. Y me cansé de escuchar, no, 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 no puedo, no quiero, no se debe, no se puede, etc. En mi caso, a mí también me costó muchísimo arrancar. Y entonces, cuando dije, qué difícil que es emprender, porque es un camino solitario, es un camino tremendamente dedicado, dificultoso, donde tus amigos no te entienden, tu familia no te entiende. Si no te acompañan, va a ser muy dificultoso. Entonces, el primer punto es que pongas en común con tu gente este propósito de lo que vos quieres cambiar a larguísimo plazo. Mira, yo he descubierto otras empresas y emprendedores que han emprendido en algo que tenía que ver con la salud y ellos no tenían experiencia en salud. Pero a un familiar, a un ser querido, le sucedió algo y dijeron, bueno, a esto me voy a dedicar. Tuvo que ver con un dolor, no lo pudieron solucionar. Y hoy, Alfredo, estamos en un momento en donde la salud vuelve a tomar un protagonismo esencial. Si no tenemos salud, no tenemos absolutamente nada. El dinero no vale nada. Y eso es algo que podemos hacer otro podcast, de por sí ya yo he hecho varios podcasts con respecto a eso, porque realmente es tan importante que entendamos que nosotros sin salud no somos nada, no importa, como dices tú, qué tanto dinero, nada. Alfredo, la gente se está muriendo porque no tiene oxígeno y el oxígeno es aire que es gratuito. Es increíble. Mira vos, la enseñanza que nos brinda la naturaleza. Entonces, podemos asociarnos con un montón de gente que está con el mindset en este momento en cambiar cosas que están vinculadas a la salud, a la educación, a servicios básicos, dejar de pensar en el lujo, dejar de pensar en los hábitos por ahí medio extraordinarios o qué es lo más cool para hacer. El lujo ha descendido prácticamente a cero. La salud, la educación, etcétera, han incrementado los niveles de tasas de emprendedorismo porque ha incrementado la necesidad. Y esta es la última reflexión. Vincula tu porqué a una necesidad muy grande para que tus sueños sean lo más grandes posible. Sabes que esa parte me parece súper interesante porque realmente, si nosotros nos ponemos a analizar, Diego, los mayores emprendimientos que han existido en la historia siempre han nacido de la necesidad que alguien ha identificado, bien sea porque es algo que se identificó en ese momento o algo con lo cual él vivió o ella vivió y se dio cuenta que existe esa necesidad en el mercado. Pero aquí lo que yo invito a las personas que nos están escuchando es que esas personas se estarán preguntando pero ajá, ¿cómo yo consigo esas ideas o cómo yo consigo ese porqué? Y es simplemente empieza a cambiar tu visión desde el punto de vista de cómo tú puedes agregar valor en base a lo que haces día a día. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Nosotros comenzamos con Progrebo porque yo salí de mi país hace muchísimos años y me fui para Europa y de Europa viví 12 años en Canadá y estuve mucho en el mundo anglo y me formé en el mundo anglo con maestros como John Dyer, como Tony Robbins, como Robert Kiyosaki, los mayores maestros. Y yo siempre dije, existe una necesidad muy grande de este tipo de conocimiento en Latinoamérica y es muy lamentable que si tú no hablas inglés, no tienes acceso a estos conocimientos. Y yo dije, yo tengo que cerrar ese vacío. Y lo empecé a hacer con mi compañía de tecnología, me traje certificaciones que solamente estaban disponibles en inglés y ahorita lo estamos haciendo en el mundo de desarrollo personal con personas que se han formado, que han aprendido de estos grandes maestros y estamos trayendo este conocimiento a Latinoamérica justamente por eso. Y lo que les sugiero es eso, simplemente teniendo los ojos siempre abiertos. En tu caso, como tú dices, hay personas que han fundado emprendimientos en base a la salud porque un familiar estaba sufriendo con alguna condición y vio una manera de que podemos resolver una situación que está pasando en este momento. Y es lo mismo que ahorita tenemos la oportunidad de hacer. Ahorita todos estamos encerrados en nuestra casa, estamos viendo muchísimas necesidades, están creciendo muchísimos emprendimientos en base a qué puedo hacer yo para agregarle valor a todas estas personas que justamente están sufriendo con todo esto y cómo podemos hacer nosotros para salir juntos de todo esto que está pasando. Y algo que tú mencionas que es súper interesante, que es el siguiente paso tú mencionas, es, ok, nosotros ya tenemos nuestro porqué, identificamos nuestro porqué, ahora tenemos que buscar con quién. Háblanos un poco más de eso. Sí, recién hablábamos de la falta de espíritu asociativo, ¿no? De no creer en las sociedades. Y esto es un elemento fundamental. No importa qué estés haciendo tanto, pero que te diviertas, va a tener, que la pases bien, que le dediques el mayor de los tiempos y con la mayor vocación, pasión, etcétera, también va a depender muchísimo, aparte del porqué, de con quién lo hagas, con quién te sientes cómodo, con quién te complementas mejor, con quién comparte los valores, con quién estás totalmente alineado en términos de propósito. Entonces, y no lo he visto. De hecho, la mayor tasa de fundición o de fracasos, en mi caso, fueron las empresas que empecé solo. Y la mayor tasa de éxito de mis empresas, he podido vender tres, han sido compañías que he co-creados. Entonces, pudimos decir, yo conocí a esta gente, habíamos trabajado previamente, nos llevábamos bien, sentíamos que queríamos cambiar lo mismo, íbamos para el mismo lugar, nos complementábamos bien. Entonces, teníamos todos los elementos para formar buenas sociedades. Las buenas sociedades son buenos equipos. Puede ser, en Latinoamérica pensamos mucho en términos de fútbol. Así que, Messi nunca ganó una copa con la selección argentina. Nunca. El mejor jugador de la historia, probablemente, del fútbol, no ganó una sola vez. Por falta de espíritu asociativo, por falta de entender la lógica de cómo participamos y cómo agregamos valor. No, estaba el ego, están las estrellas que compiten, y ver quién hace el gol, o quién se lleva a mayor mérito, o por qué todo va por el lado de Messi. Y lo pongo en términos de una persona a quien admiro muchísimo, ¿no? Lo estoy diciendo. Y la realidad es que también me parece tremendamente importante, que en los términos de la sociedad que estamos viviendo hoy, con estos desafíos, tenemos que hacer sueños, poner en común los sueños. Y, en definitiva, atraer más gente, hacer esto prácticamente de una comunidad. Fíjate que en Torre Negra Accelerate empezamos diciendo, bueno, solamente vamos a acelerar a emprendedores que estén en etapas intermedias. O sea, hace un mes y medio, viniendo tanta demanda, veíamos que se quedaban afuera un montón de gente. Entonces, empezamos a ampliar los programas para que estén también en estadios más iniciales. Y, quienes más dispuestos están en colaborar con aquellos emprendedores en etapas iniciales, son los emprendedores a quienes estamos acompañando actualmente en los programas de Torre Negra Accelerate. Quieren devolver algo. Eso es una manera de pay it forward. Pero es 100% pay it forward. Y es 100% pay it forward cuando piensas como vos, cuando sos mentor. Y como mentor, la capacidad de aprender que tienes es más. Es increíble. Te ilumina muchos caminos. Y, de nuevo, el dar conocimiento, compartir experiencias, compartir contactos, que te han costado muchísimo tiempo y trabajo. Si lo das a un emprendedor que se está iniciando, le estás allanando el camino hacia el éxito. Y fíjate vos que para mí el éxito es el aprendizaje. Es la eficiencia. Es la productividad. Es cómo podemos maximizar la tasa de supervivencia de startups o de empresas y no enfrentar de alguna manera con herramientas, con mejores herramientas, la enorme tasa de mortalidad que existe dentro de estas compañías. Así es. ¿Sabes qué? Con este punto de con quién me gustaría complementarlo un poco porque es lo que tú dices. O sea, es hora de cambiar ese paradigma y quizás esa mentalidad que tienen muchas personas de que, bueno, lo que pasa es que el hecho de yo asociarme con alguien significa que tengo que darle algún tipo de equity o algún tipo de acciones dentro de mi empresa. Y yo le digo a esa persona, so what? O sea, ¿qué importa? Yo siempre le he dicho a esas personas, mira, es mejor ser dueño de 50% de algo grande que 100% de nada. Y ahí es la decisión que tú tienes que tomar en cuenta. O sea, la mayoría de mis emprendimientos, como dices tú, también han sido de la misma manera. Yo he buscado personas que se complementen conmigo. Y esas son las personas que nosotros juntos hemos llevado los emprendimientos y las empresas adelante. Porque realmente es como dice este proverbio africano que dice que si quieres llegar rápido, hazlo solo. Pero si quieres llegar lejos, tienes que hacerlo acompañado. ¿Ok? Entonces, y además de que hay otros muchísimos factores y podemos hacer un podcast con respecto del por qué es tan importante asociarse con otras personas. Y también es que en cierta manera te reduce el tiempo, el time to market, el tiempo que tú vas a salir al mercado. Porque cuando tú lo haces solo, te va a tocar hacer muchísimas cosas más por ti, por ti, por ti, por cuenta. Es imposible. Es imposible. En el mercado de hoy, con las necesidades de hoy que son tan cambiantes y tan demandantes y que quieren productos terminados, quieren productos listos, quieren que sea bueno el servicio de atención al cliente, el servicio previo, el marketing, que les des mucha información al principio, que después cuando entregues el producto también esté totalmente humanizada la plataforma o la empresa o el producto. Sobre todo cuando estamos hablando de que nos estamos transformando hacia productos y empresas digitales. Entonces, en esas empresas digitales, si no le ponemos una cara, si no humanizamos las plataformas y los productos, probablemente nunca podamos llegar a atacar el mercado que lo está demandando. O no podemos aprovechar toda la oportunidad que tenemos en frente. Y que definitivamente, el con quién, te diría, para mí, el segundo punto más importante en términos de esas cinco preguntas que nos tenemos que hacer en orden. Completamente. Completamente. De por sí, en uno de mis emprendimientos, que es una de las compañías de tecnología, yo me asocié con un gran amigo que después se hizo mi socio y él nos complementamos muchísimo. Y ahorita en Progrebo, bueno, tengo la facilidad, tengo la fortuna de estar asociado con mis hermanas, que me están ayudando a sacar este proyecto adelante y nos hemos complementado muchísimo en todo este emprendimiento. Ahora, el tercer paso que tenemos que seguir a la hora de emprender es el qué. Háblanos un poco de ese paso del qué. Porque tú decías que uno de los errores que tú habías cometido era que tú siempre comenzabas por el qué y no por el por qué. Entonces, háblanos un poco de eso para que la gente nos pueda entender un poco más acerca de esto. Y ese error también lo cometí a nivel personal. Cuando era típico que estaba a mediados de diciembre, las épocas de las navidades, donde uno baja un poquito el ritmo, etcétera, y empiezas a preguntarte qué quiero para el próximo año. Y como soy de escribir y soy de racionalizar mucho mis decisiones, año tras año armaba mis listas de qué quiero. Entonces, ponía objetivos de personas, a nivel personal también, ojo. Hasta el último año, 2019, armé una planilla en Google en donde tenía definido la cantidad de tiempo que le iba a asignar a cada una de las iniciativas que estaba llevando adelante. Y después, el nivel de felicidad que me generaban cada una de ellas. Wow. Y ahí también me di cuenta, después si quieres te la comparto esa planilla porque está realmente fenomenal. Y me di cuenta de que en muchos casos estaba trabajando prácticamente por inercia o por que naturalmente me salía a trabajar en esas empresas que me había planteado desde hace un tiempo que estaban más vinculados con el comercio electrónico, donde yo he desarrollado una expertise muy particular y profundo. Pero no era lo que yo sentía hacer, que ya les he comentado. No era mi por qué. Entonces, había caminos diferentes entre mi por qué y lo que estaba haciendo o a lo que le dedicaba más tiempo o a lo que tenía más objetivos. Entonces, cuando volví hacia atrás y dije, no, primero el por qué, después con quién. Y ahí empecé a reasignar recursos. Mi recurso más importante es el tiempo. Por supuesto. Entonces, mi tiempo lo quería volcar a pasar de un 10% de mi tiempo en términos de mentoría, transmitir conocimientos, dar charlas, escribir libros, etcétera, a pasar a que sea lo más parecido al 100%. En este caso, 90%. Y tuve esa decisión valiente, pero cuando recién, después de que visualicé el por qué y el con quién. Cuando lo primero que defines es el qué, tienes este problema de que muchas veces te encuentras de que no sabes por qué estás haciendo o qué estás haciendo. Y no le vas a poner nunca la pasión que se necesita para profundizar y para poner el máximo de tus energías. Así que en el qué hay un montón de cuestiones importantes, como por ejemplo, el término de los objetivos. Recién lo mencionamos hace un rato, que decíamos en una compañía, solamente el 8% de las empresas tiene objetivos para todas las personas. Y para mí el qué es un término fundamental cuando está en tercer nivel, porque define todo lo que vamos a construir, los pasos que tendríamos que hacer, las iniciativas que vamos a generar, las acciones y los presupuestos. ¿Cuánto nos va a costar? Es un montón de hipótesis que yo me voy a plantear para que en el tiempo vayamos validando o invalidando. Y determinando en definitiva qué necesita el mercado sobre lo que yo creo que es una buena idea o lo que quiero impulsar. Entonces, estos procesos son adecuados cuando yo voy iterándolos permanentemente. Voy teniendo un montón de pequeños fracasos o aprendizajes que me van permitiendo formar un producto y un servicio más sólido, más contundente, que lo necesite más gente. Y aquí en el qué es fundamental el conversar. Y es un proceso indelegable de quienes forman parte de una empresa. Estoy hablando, por supuesto, de los fundadores, de los C-Leves, pero de todas las que componemos o somos parte de la empresa. Tenemos que hablar, tenemos que conversar con quienes prestamos el servicio para ver si ese producto o valor que le estamos entregando es lo que verdaderamente quieren, es lo que necesitan. Si están dispuestos a pagar ese precio o capaz están dispuestos a pagar mayor precio por otro producto. Entonces, tenemos que descubrir qué es. Entonces, todas las respuestas del qué son procesos evolutivos que van desde lo personal a lo profesional, pero que son vitales que cada una de las personas lo hagamos consistentemente en el tiempo. Y que nos pongamos semana a semana cuáles son estos experimentos que nos van a ayudar a validar estos productos. Completamente. De por sí, bueno, dudo que vayamos a tener tiempo para hablar de ese tema en este episodio. Es que estamos muy conectados, Alfredo. Y pulsamos prácticamente lo mismo. Y es lindo conversar de estos temas. Pero bueno, si nos llevamos hoy, en otro momento también lo podemos conversar. Sí, definitivamente. Yo creo que aquí el compromiso que deberíamos hacer nosotros es definitivamente grabar otro episodio en el cual podamos hablar de los otros temas que teníamos para este programa. Porque la verdad se ha extendido y se ha extendido por razones muy interesantes y porque realmente pensamos que le estamos agregando muchísimo valor a ustedes que nos están escuchando. Y con respecto a este punto de el qué, lo que es interesante y para que las personas puedan entender un poco la diferencia. El qué sí es el producto en el cual o el servicio que tú quieras ofrecerle a tu mercado. Pero como dice Diego, lo interesante es que cuando nosotros comenzamos por el por qué, realmente transforma por completo el producto como tal. Pues por ejemplo, nosotros tenemos la Academia del Progreso. Ok, la Academia del Progreso. Ah, qué bueno, que vas a vender algunas capacitaciones en línea y esas cosas. No, no, no. Eso va mucho más allá de lo que nosotros queremos lograr. Y lo que nosotros queremos lograr es justamente es coelevar a toda una región. Es crecer, es empoderar a todas las personas que están en una región para que ellas puedan empoderar a otras personas. Ahí tú ves como el producto se transforma a otra cosa totalmente diferente. Y lo mismo que están haciendo ustedes. Ustedes podrían decir, bueno, nosotros estamos dándole mentoría a los empresarios para que puedan sacar sus emprendimientos. No, ustedes quieren ir muchísimo más allá. El por qué de ustedes es que ustedes quieren impulsar a más de un millón de empresarios y de emprendedores a que puedan sacar sus emprendimientos y puedan colaborar con otros emprendedores durante el camino. O sea, eso le agrega muchísimo más poder. Y eso es para que más o menos ustedes puedan ver la diferencia de estas personas que simplemente, bueno, quiero un producto. Pero por qué es muy importante que, como les dice Diego, ustedes aquí entiendan el por qué ustedes lo quieren hacer más allá de enriquecerse o llenar sus bolsillos. Ahora, ya que hemos identificado el por qué, el con quién y el qué. Y estos fueron dos pasos que me sorprendiste tú antes de que comenzáramos el programa. Porque cuando yo estaba haciendo la investigación, realmente yo había visto nada más los tres pasos. Así que créanme que le estamos agregando más valor del que ya tenía yo planteado agregarles en este episodio. Y existen dos pasos adicionales que vamos a estar conversando, que es el cómo y el cuándo. Háblanos un poco acerca del cómo, que estábamos hablando un poco antes de cámaras acerca del cómo. Luego que hemos identificado el por qué, el con quién y el qué, el cómo. Háblanos un poco acerca de eso. Sí, el cómo está muy vinculado con esto que hablábamos al principio de llevar a la acción, de ejecutar. Si no, nos quedamos nada más que en ideas, en sueños, que se los lleva el viento. Entonces, la ejecución tiene que ver con planes que definimos en el qué, pero en donde estamos permanentemente validando, poniéndonos métricas, identificando en dónde están las mayores oportunidades, teniendo estas conversaciones valiosas con nuestros clientes, haciendo eficiente nuestro equipo, teniendo formatos también de cultura de trabajo remoto, que es lo que hemos ya conversado. Y otro tema muy importante, Alfredo, es teniendo una cultura de autosustentabilidad. Nosotros venimos hablando del bootstrapping hace tiempo. El bootstrapping es emprender con tus propios recursos y llevar adelante la compañía. En contrario de emprender con recursos de terceros, que puede ser un inversor. Completamente. Entonces, el bootstrapping ha existido históricamente. Y es una cuestión que esta nueva realidad viene a imponer. Los inversores están todos ausentados. No hay visibilidad, no hay pronósticos hacia adelante. Hay muchísima incertidumbre. En estos escenarios no invierten. Y si vos sos una compañía que estás acostumbrado a necesitar fondos para crear tus productos y llevar adelante tus iniciativas, sos un needy desde el punto de vista del inglés, ¿no? O sea, en la palabra, sos una persona que necesita, no te autoabastece. Bueno, yo creo que se viene esta nueva ola de emprendedores conscientes en que los recursos que tenemos a disposición son los únicos recursos por los cuales vamos a potenciar nuestra compañía. Entonces, esa cultura también vinculada con la cultura de la remota, que nos genera muchísima eficiencia, que ahorra costos de viajes, de logística, de oficina, de empleados que por ahí no nos generan valor, de empleados que están para cumplir un horario en vez de cumplir un objetivo. Y fíjate qué interesante esto de trabajo para cumplir objetivos, está muy vinculado con el trabajo flexible, que mucha gente lo vincula al trabajo freelance. Y que yo lo promuevo y lo cumplo y lo hago definitivamente porque siento que hay una entrega de valor equilibrada entre las dos partes. Los contratos son más claros y se tienden a cumplir. Entonces, cuando hablamos de todas estas cosas, es de cómo hago para que mi empresa crezca. Cómo descubro cuál es el producto que el mercado necesita. Y cómo descubro cuáles son los canales de distribución para entregar ese producto. Hablábamos fuera de cámara de que uno piensa que tiene que descubrir solamente el lado del producto. Y la realidad, como dijo Peter Thiel en un libro que se llama Zero to One, que se los recomiendo a todo el mundo, Peter Thiel es uno de los de la PayPal mafia, de los fundadores de PayPal. Y que de ahí surgieron mentes brillantes como Elon Musk, Peter Thiel, el creador de LinkedIn, se me fue el nombre, entre otros grandes creadores de empresas y compañías que hicieron disrupciones en varios mercados. Entonces, cuando piensas en crecer, pensá en cómo voy a distribuir el producto. Generalmente una empresa muere, no por fallas en el producto, sino por fallas en la distribución de estos productos. Ahí hay un montón de cuestiones para aprender, pero el cómo te ayuda a estar día a día entendiendo cómo hago para vender, cómo hago para entregar mi valor, cómo hago para entregar mi producto y servicio de manera que el mercado esté dispuesto a pagar por ello. Cómo hago para alcanzar el famoso Product Market Channel Model Fit, que es en definitiva una aprobación del mercado en el que está dispuesto a pagar un precio justo en el cual está envuelta nuestra propuesta de valor. Es un proceso largo, pero el emprendedor que arranca tiene que, después de haber definido el para qué, el con quién, el qué, tiene que ser un obsesivo por descubrir ese Product Market Fit al principio y después ir pasando al Product Market Channel Fit y después al Product Market Channel Model Fit. Mira, un punto que mencionas con respecto. Cierro aquí con esto. Una obsesión que tiene que ser compartida por todo el equipo. No es que el encargado de marketing va a ir a hablar, o el encargado de ventas, o el encargado de atención al cliente. Somos todos responsables por ir y descubrir cuáles son estos canales de distribución que nos van a asegurar el Product Market Fit. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Y quizás el cómo es el que llegara a asustar a muchísimos emprendedores. Y yo lo que los invito a pensar es que realmente cuando tú empiezas con el por qué y tú con quién y el qué, el cómo empieza paulatinamente a manifestarse. Tú empiezas a buscar ya, empiezas a buscar, por ejemplo, canales de distribución. Nosotros, siendo una empresa de Latinoamérica, obviamente tuvimos ciertos retos para los canales de distribución con tarjetas de crédito y todas esas cosas. Y todas esas respuestas se nos fueron manifestando de una manera u otra. Pero es cuando tú inviertes el trabajo y la mente en justamente buscarle respuestas a todas esas preguntas de los canales de distribución. Y a todos esos retos que se te van a presentar como empresario. Pero pienso que uno de los puntos más importantes que tú tocaste con respecto al cómo es el hecho de que ahorita, y creo que hay muchísimas personas que quizás están viendo esto como algo limitativo, es el hecho de la parte de la inversión. Decir de que, bueno, si no tengo un inversor, entonces no puedo sacar mi producto adelante. Pues no. O sea, realmente, en estos momentos, y yo diría en cualquier momento, porque incluso lo que pasa es que quizás cultura, programas como Chart Tank y Dragons Den, que impulsan un poco ese concepto de que tiene que llegar un emprendedor a hacer el pitch de su idea y ver quién invierte en eso, quizás ha llevado a pensar un poco más allá de eso. Pero lo que yo les invito a ver, en esos mismos programas, son todos esos emprendedores que también dijeron que no, que no quisieron sacrificar su equity dentro de su empresa, e igualmente salieron adelante orgánicamente, ¿no? Esa parte que es bien importante tomarte en consideración. Bueno, sabes vos que Alex Torre Negra, mi socio en Torre Negra Accelerate, es uno de los Shark Tank, es uno de los Shark del programa Shark Tank Colombia, que es emitido en Latinoamérica. Lo que descubrió Alex en la temporada anterior, es que los emprendedores que iban a Shark Tank, no iban por capital, que era la hipótesis inicial que él tenía, iban para recibir acompañamiento, para recibir mentoría, necesitaban una guía, ¿sí? Si no se, el dinero, por más de que lo levantaran, por más de que lo captaran, lo iban a perder si no sabían cómo lo tenían que llevar adelante. Entonces ahí también cubre un rol fundamental los mentores. Y en esto también tengo para hablar muchísimo. Hace una semana cumplí años y grabé cinco minutos un video de agradecimiento a mis mentores, a mis grandes mentores, que fueron mis padres, un agradecimiento a mis hermanos y mis amigos, que también sigo aprendiendo de ellos, y me contenieron en mis momentos más difíciles, me dieron mucho amor para salir adelante. En mis grandes mentores de toda la vida, Pablo Saubidet, bueno, Marcos Galperini y Hernán Casan, han sido mentores míos gracias a Endeavor, los cofundadores de Mercado Libre. A quienes después los competí con Alamaula, que eventualmente se la vendimos a eBay, y después volví a competir con Segundo Hogar en términos de alquileres vacacionales. Pero esto es tremendamente espectacular el rol de los mentores. Y finalmente también les agradezco a mis mentores de la vida, que son mi mujer y mis hijos, mi hija y mi hijo, que me dan el amor y el disfrutar el día a día de mi hogar. Y que me emociona un poco al decirlo, pido disculpas, pero que es hermoso decirlo. De ellos es de quienes más aprendo y de quienes estoy más agradecido también, porque puedo lograr lo que llamo el estado de plenitud, que no sé si lo alcanzo, pero estamos ahí. Es lo más cercano que se podría experimentar. Y finalmente a los emprendedores de quienes también aprendo en el día a día. Los días más felices son los que tengo mayor cantidad de mentoría, estadísticamente. Qué bonito. Y eso es muy interesante. Para que vean que no solamente se necesita inversión, se necesita muchísima mentoría, y es justamente una de las necesidades que está cubriendo en este momento Torre Negra, Acelerate, con la cabeza de Diego Noriega. Alfredo está de nuevo vinculado con la pregunta de cómo, y es el cómo aprendo. Hoy tenemos aquí la posibilidad de aprender absolutamente todo. No tenemos que movernos ni pasar por un programa académico de cinco años. Podemos aprender lo que plazca. Este es un formato de aprendizaje autodidacta. El otro es basado en las experiencias y conocimientos de personas que han transitado un camino. Y ellos son los mentores. Entonces, yo no digo que vengan a Torre Negra. Digo, busquen mentores. Conversen acerca de sus sueños. Mientras más profundo sea su propósito, sus equipos, los objetivos altos que se hayan propuesto, mentores de mayor calidad van a obtener. Ahora, una vez que los tengan, traten de maximizar el engagement, es decir, la relación con el mentor. Y eso básicamente se logra de tres maneras. En efecto, venimos haciendo discoveries. Y el punto número uno es que yo tengo que saber muy bien lo que quiero en una mentoría. Mis dos o tres preguntas que tengo para resolver. En una mentoría no tengo que hablar. En una mentoría tengo que preguntar. To ask. Preguntar y pedir dos cualidades que el emprendedor tiene que saber muy, muy bien, tiene que dominar. La segunda cuestión es que una vez que termina la mentoría tienes que tener muy claro cuáles son las tareas con las que te quedas. Y la tercera cuestión es pedir una nueva mentoría para demostrarles progreso, para darles feedback, para decirles, mira, hemos pasado del estado A al B después de que conversamos con vos. Podríamos tener una nueva oportunidad. Les aseguro que si cumplen esos tres pasos van a tener relaciones de largo plazo con sus mentores. Que dicho de otra manera, también es una relación de confianza de largo plazo en donde más se pueden apalancar y más pueden aprender. Excelente. Bueno, fíjense todo el valor que le estamos agregando en este episodio. Y justamente para cerrar estos cinco pasos que debemos seguir a la hora de emprender, tenemos el último paso que es el cuándo. A ver, Diego, háblanos un poco acerca del cuándo. Mira, sí. Por más de que tengas todos los otros puntos, si no lo pones en acción ahora, si no te motorizas, si no te desafías, si no dices mañana me levanto cinco de la mañana y arranco con todas esas cuestiones que responden al para qué, por qué, con quién, al qué y cómo, estamos en la nada. Entonces, el cuándo es al final del día, les diría, el factor más determinante. No el más importante, pero sí el más determinante. Porque si no nos ponemos, no transformamos esta idea en acción, nunca sucede. Ahora, es tener en cuenta el factor tiempo. Un tiempo que es finito. Yo en los dos últimos años he perdido a personas muy, muy queridas. Principalmente, hace ocho meses perdí a mi papá. De hecho, ayer fue un año de la última conversación que tuve con él. Wow. Sí, sí. Bueno, pero, ¿sabes qué? Y esto es por qué es tan importante el cuándo. Mi papá tuvo una enfermedad, una diabetes, que se fue empeorando en el tiempo. Entonces, yo hace cinco años le pregunté a mi terapeuta, que también es un gran mentor, Martín Josami, le pregunté, ¿cómo hago para adelantar el duelo? Sí, yo no he perdido personas cercanas a mí. La última fue mi abuela, que la perdí hace como 30 años. Entonces, tenía un poco de miedo de enfrentar un duelo. Y me dijo, ¿sabes qué? La única manera de que no te arrepientas de lo que hayas hecho y que el duelo sea peor, es que hoy acciones, que hoy estés con él, que lo trates como si estuviera vivo, que tengas esa alegría, esa felicidad de compartir con él. ¿Y sabes qué? Está vivo, está ahí para que lo disfrutes. Entonces, fueron cinco años maravillosos en donde estuve muy consciente y muy presente para disfrutar de mi papá, disfrutar de mi mamá, disfrutar de los lazos más importantes. Y bueno, mi papá lamentablemente falleció, pero sigo sintiendo de que hago honor en el día a día a todo lo que conversamos, a la huella que me dijo que tenemos que marcar, a los valores sobre los cuales construimos nuestra familia y también, lógicamente, que tienen que ver con las empresas en las cuales estamos trabajando. El tiempo se nos va, el tiempo es súper finito. Así que no dudes que hoy y ahora, más que hoy, es el momento de preguntarte estas cinco preguntas. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser la huella que vas a dejar? ¿Ok? ¿En qué vas a dedicar tu tiempo? Pregúntate, anímate a desafiarte a vos mismo, todos los días, si esto es lo que verdaderamente responde a lo que vos quieres hacer. Si no lo, no lo, no responde a eso, tener coraje de cambiarlo. De nuevo, de cambiarlo ahora, cuanto antes, porque va a venir una pandemia y te va a dejar afuera del mercado y va a ser tremendamente complejo reponerte si es que lo que estás tratando de convertir no es algo que verdaderamente está vinculado con tu propósito. El tiempo es ahora. La última palabra de innovar como modelos que inspiren a la acción, la última palabra es la acción. Y la acción es esa cuestión de creación en donde permanentemente nos tiene que ir marcando e identificando. Y finalmente, creo que se lidera con el ejemplo. Entonces, no solamente hay que decir, hay que cambiar, hay que hacer, hay que transformarnos, sino demostrar con los hechos de que eso es posible. Dicen, show, don't tell, demostrar con tu ejemplo, demostrar con tu ejemplo y es ahora. Así es, qué bonito, qué bonito. De verdad, eso es muy interesante. Así que la invitación es que el momento no es mañana, la semana que viene o dentro de tres meses, el momento siempre va a ser ahora. Y creo que algo que está muy claro y algo que siempre nosotros les mencionábamos, me imagino que es algo que tú también le compartes a tu gente, es que un sueño se queda sueño si solamente se queda en la mente de las personas. Y el sueño solamente se puede hacer realidad cuando le adjuntamos una acción, por más pequeña que sea. Así que con esto, recuerden que en nuestra plataforma de progresandoando.progrebo.com tenemos nuestra área de membresía totalmente gratuita, donde de cada episodio de estos grandes invitados que tenemos en nuestro programa, siempre tenemos algún recurso. Ya Diego nos va a compartir parte de sus co-talks, los co-talks son como webinars o seminarios en línea que él tiene con su socio Alex. Conversaciones. Conversaciones, exacto, conversaciones que él tiene con su socio Alex, que también vamos a tratar de tenerlos aquí en nuestro programa Progresando Ando. Y son muy interesantes, los invito definitivamente a que sigan a Diego y que sigan a Alex en sus redes sociales. Y a Torre Negra Accelerate. Ahí publicamos muchísimo en básicamente tres espacios. Uno es YouTube, a donde tenemos las charlas largas, los webinars. No se pierdan de ir en vivo todos los viernes a las 11 horas de Colombia, de Panamá, una de la tarde de Argentina, 10 de la mañana de México. Estamos saliendo con estos webinars. Y si ustedes se inscriben y participan, tienen la posibilidad, número uno, de que respondamos sus preguntas y número dos, de que participen de sorteos de mentorías gratuitas. Así que síganos por YouTube, síganos por Instagram. Instagram por ahí permite contenidos más cortos. Pero otro espacio en donde estamos generando muchos valores es a través de LinkedIn. Yo tengo 26.000 contactos, pero no eran nada hasta que empecé a generar muchísimo contenido que genere vínculos de mayor fortaleza. Y no tengo que salir a buscar clientes. Tengo que salir a buscar fortalecer esos vínculos con gente en todo el mundo. Entonces, si sos abierto, si generas ese contenido, creo que puedes también tener una oportunidad muy importante en este momento, en donde la gente está retraída, en donde la gente está creciendo para adentro. Apóyate muchísimo en tu marca personal y tómanos quizás como ejemplo de lo bueno, de lo malo, de lo que puedas corregir, lo que quieras hacer, a través de lo que hacemos en el LinkedIn también personal y de tu generación. Completamente. Así que ya saben, vamos a tener un recurso de parte de Diego y de su equipo en nuestra plataforma ProgresandoAndo.com. Y allí ustedes van a poder tener acceso a este recurso también y obviamente les vamos a dar todos los detalles más adelante. Diego, de verdad pienso que este es un episodio que ha sido súper interesante, sobre todo en estos momentos donde más es un contenido que es muy necesario para impulsar a todos estos emprendedores que sabemos van a transformar la economía de aquí en adelante. Porque definitivamente no hay duda de que la economía se va a transformar y vamos a ser nosotros los emprendedores los que vamos a lograr a cambiar esta economía para mejor para todo el mundo. Ya cambió. Ya cambió. Ya cambió. Así que manos a la obra. Ahora. Muchísimas gracias Diego por tu tiempo y a ustedes los veré hasta en el próximo episodio. Un enorme placer. Muchas gracias por esta oportunidad y a tu disposición siempre. Gracias, gracias. Un abrazo. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección. Progresandoando.progrebo.com Donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador. Para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos poder llevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.